Cerería La Madrugá patrocina este programa. Cerería La Madrugá, pasión por la cera. El Rincón de Hemingway patrocina este programa. Cerería La Madrugá patrocina este programa. Y al servicio de la Iglesia Diosesana de Cádiz, Ceuta y Asidonia, Jerez. Pasamos rápidamente a Sumario para conocer los temas que vamos a abordar en la jornada de hoy. Hoy nos visita Manuel Rivera, presidente del Consejo de Hermandades de San Fernando, y Antonio Campos, pregonero de la Semana Santa de la Isla de 2015. La Hermandad del Perdón preguntará a sus hermanos por la posibilidad de cambiar de día y hora su estación de penitencia en la madrugada. La imagen de San Juan Bosco recorre en procesión las calles del barrio de San José al cumplirse el 200 aniversario del nacimiento del Santo Salesiano. El Santísimo Cristo de la Veracruz saldrá de forma extraordinaria en agosto de 2016 con motivo del 450 aniversario fundacional. El obispo de Asidonia, Jerez, consagra la prioral portuense como basílica menor de Nuestra Señora de los Milagros. Damos el primer golpe de martillo y de llamador también para presentar a los dos invitados que nos van a acompañar en la jornada de hoy viernes. Primeramente, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando, Manuel Rivera, muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Manolo, por acompañarnos. Encantado de estar aquí otra vez. Y tenemos también con nosotros al pregonero de la Semana Santa de la Isla de 2015, Antonio Campos, buenas noches. Buenas noches. Periodista, cofrade, periodista, por supuesto, de Onda Luz Televisión San Fernando, de Radio La Isla. Así que tenemos que estar nuevamente orgullosos porque uno de nuestros compañeros vuelve a presidir ese teatro de sueños, de sueños, que es el pregón de la Semana Santa cuando llega el domingo de pasión. Manolo y Antonio, estamos ya prácticamente metidos en esta pre-cuaresma a unos días tan solos del miércoles de ceniza, hace tan poco, hace mucho tiempo, hace tan solo unos días que se presentaba el cartel de la Semana Santa y se presentaba oficialmente el pregonero en un acto muy hermoso que también vamos a ir viendo poco a poco, mientras que departimos con nuestro invitado. Imagino que es un momento muy especial para ambos, ¿no? Sí, efectivamente. La presentación del cartel de la Semana Santa y la entrega del portafolio, de las pastas, como todo el mundo, como todos los cofrades. La pastas también me gusta decir cubiertas. La suelen llamar, es uno de los dos momentos previos importantes que marcan el inicio de la cuaresma, aunque se adelanten un poco en el tiempo, junto con el Viacrucis, como estaba comentando hace un momento. Y este año, con la presencia del obispo de la diócesis en el centro de congresos, ¿no? Sí, efectivamente. Este año hemos tenido la suerte de que don Rafael ha tenido a bien acompañarnos en ese acto. Coincidió con la inauguración del nuevo local de Cáritas, allí en San Fernando, y se lo propusimos y él tuvo a bien acompañarnos. Cartel de la Semana Santa que preside la Virgen de la Piedad, en el Paso de Palio, la Virgen de la Piedad de la Misericordia, del barrio de la Pastora. La presentación, decíamos, oficial de Antonio Campos. Y nos queda el Viacrucis de hermandades, que va a ser, ¿y quién preside el Viacrucis? Pues también con la imagen titular de la hermandad de la Misericordia, con nuestro Padre Jesús de la Misericordia. ¿Será el día 23? El primer lunes de cuaresma. El primer lunes de cuaresma, como viene siendo habitual en todos los puntos de nuestra provincia, incluso de fuera de ella. Antonio, presentación oficial como pregonero. Pero imagino que por dentro de tu cuerpo sentirías algo especial, ¿no? Eres un cofrade enamorado de tu tierra, un gran difundidor, por decirlo de alguna forma, ¿no?, coloquial, ¿no?, de lo que son los sentimientos de nuestra Semana Santa y de otros aspectos importantes de San Fernando, ¿no? ¿Cómo has pasado ese día y cómo estás pasando estas vísperas, no? Bueno, realmente, realmente para mí ese año es como si se hubiese adelantado la cuaresma, ¿no? Ese acto viene a marcar de manera oficiosa siempre el inicio de la cuaresma para los que somos cofrades, y además porque lo esperamos con muchas ganas. Es verdad que tenemos ganas de conocer cuál es el cartel, tenemos ganas también de que se haga la presentación, y, bueno, es verdad que siempre el mundo cofrade de la ciudad suele respaldar de manera masiva en el acto al que es elegido pregonero y que desde entonces ejerce como pregonero cantano de nuestra Semana Santa. Entonces, la verdad que era un momento muy especial, pero sobre todo por eso, por conocer la imagen del cartel y además que también este año era de una joven cofrade, como Sandra de la Hoz, lo comentábamos y se comentaba allí en el acto, ¿no?, que hacía ya tiempo que no era una mujer la que era cartelista de la Semana Santa y a mí realmente me entusiasmaba que fuera además una joven cofrade, ¿no?, porque me sentía también como identificado con ella y como que le daba más sentido a todo lo que va a ser la cuaresma para los cofrades en San Fernando. Pero fue un momento fantástico y inolvidable, claro. El pregón estará casi listo ya, ¿no? Por la cuenta que me trae, sí, 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 además yo se lo he dicho muchas veces a Manolo que creo que ahora mismo lo que más temo es el momento en el que él me llame y me diga, Antonio, quiero el pregón mañana, porque no sé cómo puede estar entonces, pero prácticamente está terminado a falta de incluir algunas cosas que, bueno, conforme se van acercando los días y se va aumentando el trato con las hermandades, un montón de actos que ya se empiezan a organizar, como que, como dices, bueno, vamos a meter algún guiño más, algún gesto y siempre añades alguna línea más y nunca está acabado, pero prácticamente lo empieza a estar ya. Intentaremos poco más tarde hablar con el pregonero de la isla, a ver si nos cuenta algo de ese pregón de sueños que viene ya en su cabeza y también escrito, por supuesto. La precoaresma se inició ya hace varias semanas y en Cádiz ya hemos tenido la primera procesión con motivo del bicentenario del nacimiento de San Juan Bosco, por supuesto, en esa iglesia de María Auxiliadora Coronada. Estuvimos allí en San José y espero que disfruten con estas imágenes. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Después de muchos años tuvimos una semana santa casi perfecta, aunque a última hora, el domingo de resurrección, pues se estropeó y una de las hermandades no pudo procesionar. Por lo demás, no hay novedades importantes en cuanto a incorporación de nuevas hermandades. A destacar quizás que la hermandad del Rosario vuelve a procesionar después de… bueno, ya lo hizo el año pasado. Lo hizo el año pasado por primera vez, cuando su nueva junta de gobierno había tomado posesión muy poco tiempo antes, después de cuatro años sin poder procesionar. Este año se consolidará en esa nueva etapa en la Iglesia Mayor. Y por lo demás es una semana santa normal, sin grandes cambios. Bueno, no hay cambios, pero tampoco hay sobresaltos dentro de la semana santa. Lo apunto, porque en Cádiz Capital, como es lógico, hay varios temas que traen de cabeza a los cofrades. Uno de ellos es la estación penitencial a la Santa Iglesia Catedral, que al parecer creo que esta noche o mañana se va a saber ya oficialmente. Pues el Cabildo Catedral, los canónicos, no creen conveniente que las hermandades den la vuelta casi al completo por el interior del primer templo de la diócesis, sino entrando por la puerta principal y rápidamente hacia la derecha para salir por arquitecto a cero. Eso no ocurre en San Fernando porque las hermandades no hacen estación de penitencia en el interior de la Iglesia Prioral de San Pedro y San Pablo, ¿no? A excepción de la hermandad de Veracruz, que si lo hace desde hace ya muchos años, el resto de hermandades no lo hacen. Antonio, el pregón de la semana santa, en tu cabeza y escribiéndolo en estos días, un pregonero, cofrade, un periodista, decía yo anteriormente, ¿cómo va a ser ese pregón de la semana santa? ¿Va a ser un pregón en prosa, en poesía? ¿Vamos a empezar a intentar sacar algo de ese pregón que será difícil que nos lo cuente, ¿no, Manolo? Pero vamos a ver. Lo suficiente como para que estéis allí, ¿no? El domingo de pasión en San Fernando. Bueno, yo creo que has dado tú las claves, José Manuel, porque va a ser el pregón de un joven, de un cofrade y de un periodista. Yo creo que sobre esos tres pilares va a versar lo que estoy escribiendo, evidentemente en prosa. En prosa porque, bueno, yo no soy poeta, no soy tampoco pregonero, soy una persona poco dada a estas líneas, además de pregonar. Perdona, ¿es el primer pregón que das o no? Es el primer y espero que no vengan muchos más después. Y también vas a decir como Juan Manzorro y el último, no, no creo, ¿no? No, porque, bueno, uno nunca sabe cómo pueden venir luego otros años, pero es verdad que yo en el papel que me siento cómodo es trabajando en mi oficio, no como pregonero. Esto me viene a mí de una forma que yo no esperaba, de hecho ni la imaginaba. Y, bueno, y afronto el reto, pues, como te decía antes, como cofrade y como joven comprometido con las cofradías y, bueno, con la faceta de periodista. Pero ya está. Entonces, bueno, el pregón va a ser básicamente en prosa y, bueno, espero que guste, no obstante, a todos los cofrades. Me gustará, por supuesto. Empezamos hoy un nuevo espacio dentro del programa, una pasión que nos va a llegar, nos llega ya desde hoy, pues, de la mano del cofrade y es pregonero de la Semana Santa de Cádiz, Francisco Moscoso Parra, titulado Cádiz con pasión, en el que vamos a hacer, pues, la cronología de la pasión desde la entrada en Jerusalén hasta la resurrección. Serán siete capítulos que nos llevarán, pues, hasta el viernes de Dolores. Disfruten con la primera de las entregas. Palio de palmas doradas se convierte Cádiz cuando llega su Semana Santa. Cada rincón, cada plaza o cada calle serán ríos humanos que desembocarán en un mar de tempestades cofrades, contemplando la belleza inigualable de la pasión según lo vive Cádiz. Pero será el balcón de la Alameda testigo de la primera cruz de guía, alzada a los aires limpios de la ciudad, en la tarde marceña, con tintes rojiblancos, de la paz del Señor. Allí sonará la voz anónima diciendo. Muchos alfombraban el camino con sus mantos y otros con ramas que cortaban de los árboles. Mantos y ramas y palmas y osanna para el Rey de Reyes. Jesús de la paz, a lomos de la borriquita, romperá el aire de Cádiz con sus bendiciones, dando así el comienzo de la Semana Santa de Cádiz, coronada por un palio también de palmas y ramos, para consolar la pena de la Señora, amparo de nuestras almas y refugio seguro del que le llama Madre y Señora. Pero allá, en otro punto de la ciudad, donde se custodia la que es reina de los gaditanos y patrona celestial, oiremos cada domingo de Ramos las palabras del Maestro. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y todo se convierte en aromas eucarísticos, trae el milagro de la Santa Cena del Señor. Es llegado el día de los panes y levaduras, cuando se sacrifica el Cordero Pascual, y Jesús envía a Cádiz a Pedro y a Juan diciendo. Id y preparad la cena de la Pascua, y quedará todo preparado en la mesa para la cena del Señor. Cádiz saca el cenáculo a la calle, y Santo Domingo se viste de blanco. Los doce quedan arremolinados en torno a la talla de Jesús, obra maestra del joven gaditano Luis González Rey, y Judas quiere como escapar por el ángulo de su majestuoso paso, que le servirá de traición. Y fuera de la ciudad, en extramuros, atravesando las puertas de Cádiz, llegamos al lugar llamado de los Olivos, que en gaditano es el barrio de San Severiano. Sus discípulos lo acompañaban, y se le apareció un ángel del cielo reconfortándolo. Todo Cádiz, en la tarde del Jueves Santo, se convierte en sudor y sangre. Sonarán roncas, trompetas y tambores, aunque los discípulos sigan dormidos por el laberinto de nuestras calles. Mientras las viejas murallas de Cádiz, besarán como suave bálsamo a la que es reina de San Severiano y señora de la gracia y esperanza. Con tonos blanquiverdes, pondrá consuelo al sufrir de la oración de Jesús en el huerto de amores, que será todo Cádiz, hasta altas horas de la madrugada del día trágico, cuando todo es consumado. Pero llegará la noche oscura, y será nuevamente el balcón de la Alameda, testigo de la gran traición. Llegó, se acercó y dijo, maestro, y lo besó. Jesús con un beso es entregado, pero él besa a todo Cádiz con su mirada serena y señorial. Aquí me tenéis. Cádiz se agolpará junto a su paso, le seguirá el camino entre sus calles y plazas, con incansables marchas triunfales, porque sabe que después del beso de Judas, vendrá la victoria. Y también, como no cuenta con el patrocinio infinito, de la que quiere formar parte de ese prendimiento de Jesús para liberarlo, su madre, María del patrocinio, que derrocha dulzura en su mirada cada lunes santo, en los atardeceres de un barrio del mentidero. Continuamos, como dejábamos anteriormente, Antonio Campos, pregonero de la Semana Santa. Hablabas que va a ser un pregón cofrade, por supuesto. ¿Perteneces a alguna hermandad o a varias hermandades? Sí, a una de ellas, a la hermandad del Domingo de Ramos, a Humildad y Paciencia, y además desde hace ya bastantes años, y es la que siento como mi cofradía. O sea que los hermanos de la Humildad y Paciencia estarán frotándose las manos porque dirán, bueno, tiene que dar más que al resto, ¿no? Eso espero. Bueno, además se da la circunstancia de que el pregonero de la juventud, que bueno, no lo elige el consejo, pero lo elige la hermandad de Misericordia. Ha designado también este año a otro joven cofrade, a Juanjo, que además es también hermano de Humildad y Paciencia. O sea que yo creo que en la hermandad, bueno, pues estamos muy contentos. La permanente que preside, Manolo, está apostando por los jóvenes, ¿no? Hemos tenido en los últimos años varios cofrades jóvenes pregonando la Semana Santa, presentando el cartel de la Semana Santa, autores también de carteles, ¿no? La juventud viene fuerte, ¿no? En la isla, ¿no? Sí, yo creo que lo fundamental es elegir a personas que se considera que están preparadas para hacerlo, con independencia de su edad ni de los méritos, digamos, a nivel cofrade de la cantidad de pregones que se pueden haber dado. Por ejemplo, cuando este año se ha elegido Antonio, se ha hecho desde el convencimiento de que es un excelente comunicador y que lo iba a hacer muy bien. Lo hará perfecto, por supuesto que sí. Vamos a llegar a la pausa publicitaria con la actualidad cofrade. La Iglesia del Puerto de Santa María vivía días pasados una jornada de júbilo y alegría. La antigua prioral recibía el rango de basílica menor por parte del Vaticano. La solemne función estaba presidida por el obispo de Asidonia, Jerez, Monseñor José Mazuelos, quien concelebraba con el párroco de la prioral, padre Diego Valle, y numerosos sacerdotes de la diócesis. La comitiva religiosa hacía su entrada en la nueva basílica por la Puerta del Sol. El templo se encontraba repleto de fieles y cofrades. A la solemne Eucaristía asistían, entre otros, el alcalde del puerto de Santa María, Alfonso Candón, quien estuvo acompañado por parte de la Corporación Municipal, así como el presidente del Consejo de Hermandades, José Manuel Castilla, y su junta permanente Hermanos Mayores y Comunidades Religiosas de la localidad. La lectura del decreto la efectuaba el párroco de Bornos y vicario pastoral de la Sierra, padre Luis Piñero, que fue acompañado por la lectura de distintos pasajes de la Biblia a cargo de la hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Milagros, María del Carmen, Perdiguero. La parte musical estuvo a cargo del orfeón portuense. Finalizada la Eucaristía, se llevaba a cabo un besamanos extraordinario de la patrona, la Virgen de los Milagros, que se encontraba expuesta a la veneración de los Fieles, en su capilla con gran profusión de cera y rosas blancas y amarillas para recordar el color pontificio. La patrona lució para la ocasión el manto carmesí bordado en oro con motivos vegetales y estrellas. La salla del siglo XVIII era de Damasco en color amarillo bordado en plata e hilos de seda con motivo decorativos vegetales, regalo de Micaela Peñarrieta. Como ya informáramos en programas anteriores, el nombramiento de Basílica Menor llegaba desde la Santa Sede el pasado mes de octubre. Esta del puerto se une a otras basílicas menores existentes en la diócesis de Asidonia a Jerez, como la de la Caridad de la localidad de Sanlúcar de Barrameda, la Basílica de Nuestra Señora del Carmen y Nuestra Señora de la Merced, ambas en Jerez, así como el de la Basílica Menor y Parroquia Mayor de Santa María de la Asunción de Arcos de la Frontera. La gremial Hermandad del Santísimo Cristo de las Aguas y Nuestra Señora de la Luz ha celebrado días pasados sus cultos cuaresmales en la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar que culminaron con solemne función principal de instituto en la festividad de la Candelaria. La predicación de la Palabra de Dios durante los días del triduo corría a cargo del padre Pedro José Rodríguez Molina, mientras que en la función principal predicaba el padre Ignacio Sánchez Galán, director espiritual de la citada Corporación Nazarena que efectúa su salida procesional cada miércoles santo desde la parroquia de Santa Cruz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!